En las Olimpiadas Especiales que se desarrolla en Panamá, nuestros deportistas se siguen destacando. Esta guía les presentamos un informe sobre su actuación con la enviada especial de RTS, Pilar Vera. ¡Dale del cielo hasta que te ve tu papá! ¡Lloran, sonríen, bailan! Atletas que son diferentes porque no temen a expresar lo que sienten. Me siento feliz porque gracias por su apoyo de mi familia, de mis sobrinos y también me quiero mucho sobrino. Los Juegos Latinoamericanos Olimpiadas Especiales, Panamá 2017, es una fiesta deportiva que tiene la fórmula perfecta, pasión, corazón y nobleza. ¡Y baila, y baila! ¡Y baila, y baila, y baila! ¿Qué es ese gritito? ¿Qué significa ese gritito? Es la Saloma, es algo representativo de aquí de Panamá. ¿Cómo es? Vamos a ver, ¿qué tengo que tener como para hacerlo? Bastante galillo. Así mismo. Muy felices de ser parte de este festival para los deportistas con discapacidad intelectual. Claro que sí, hay que tomar en cuenta sin mora nada ni nada a cambio a todas las personas, sin importar raza o enfermedad o alguna enfermedad. ¡Listo, ahora sí seguimos! Aquí no hay rivalidad. En cada una de las competencias, los 800 deportistas con discapacidades intelectuales tienen un grito de guerra. Tú puedes. ¿Tú sabías que ibas a ganar una medalla para Ecuador? Sí ¿Qué pensaste al inicio de esta competencia? Yo decía que daba última, mejor que en segundo Panamá es la sede que recibe a los atletas Pero este país hoy tiene una recompensa Imágenes que demuestran el amor, perseverancia y paciencia para llegar a la meta ¡Vamos, güey, carajo!